Como ayer te busqué En el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti Soledad, comencé a llorar Estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con dolor Desahucié tus besos de mi memoria Y digo, Dios, te dejaré marchar Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En mi colchón Como ayer me perdí En el laberinto de caminar sin ti Grité, mi amor, ¿dónde estás? Y lloré Tú me preguntabas cuánto te quería yo Te quiero siempre, amor Duele tanto vivir Tú eres siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Te quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En mi colchón Y tu amor Te quiero afczyć Voy sei cómo te haga aquel en tu piel Cándoros perdidos, a ver, sé Dios por tu querer Puede tanto vivir, puede siempre sin ti Necesito tu dolor, necesito tu calor Quiero transformar mi alma con otras de ti Y al chifar mi dolor, en el dolor tu gloria Siempre en amor Te quiero siempre en amor 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 Gracias.